¡Suscríbete al canal! No sabemos cuándo retomará su publicación, posiblemente lo haga en el transcurso de este mismo año para poder publicar al menos el volumen 40 de la serie, que por los acontecimientos que abarca, seguramente será de los más vendidos en Japón. Y eso conviene mucho. El capítulo 355 de Berserk nos da una conclusión a una larga etapa de la serie, una pesadilla que comenzó después del eclipse. Durante varios capítulos hemos visto el recorrido de Guts y su desgracia. Lo vimos caer hasta lo más bajo y nuevamente encontrar compañeros con los cuales emprender el viaje. Viaje que tenía como objetivo regresarle la memoria a Casca, el amor de Guts. Durante tantos años y tantos capítulos estuvimos sumergidos en la angustia de Guts y como este, poco a poco se sentía agobiado y desgastado, dejándose llevar por la obscuridad. En cualquier momento claudicaría. Y como con la ayuda de Farnes, Serpico, Isidro, Puck y Shirk, la luz fue poco a poco tomando lugar en este largo viaje del espadachín obscuro, hasta el punto en el cual nos encontramos ahora mismo. Después de reunir todos los pedazos de la muñeca rota, el pedazo más importante derivado del eclipse por fin se unió al cuerpo de la muñeca. La memoria de Casca volvió y pudimos ver durante esas páginas como ella, de cierta manera, estaba consciente del mundo que la rodeaba. Sin embargo, era como si estuviese soñando, como si los acontecimientos de todo este viaje pertenecieran a la obscuridad, a algo intangible dentro de su mente. Sin embargo, por fin recuperó la cordura, pero únicamente recuerda concretamente lo que ocurrió cuando estaban en el rescate de Griffith, en la Torre del Renacimiento. Después de eso, Casca admite no recordar nada más. Desde eso, el sueño comenzó. Con lágrimas en los ojos también se acuerda de Guts, y por un momento se le ve los ánimos de volver a verle y encontrarse con él, y la relación que poco a poco fue forjando con Guts a lo largo de tantos años en la Edad Dorada. El tan esperado reencuentro es interrumpido. Y como parte de la desgracia de llevar la marca, ella puede observar los acontecimientos del eclipse detrás de Guts, recordándole aquel dolor, aquella maldición que le hizo perder la memoria originalmente, aquella maldición, aquella sensación de estar ante el rey del deseo Femto. Pero vuelve a Casca, el dolor, se hace presente en las memorias del comienzo del eclipse, el dolor de ver a Griffith como el halcón caído, la cual grita de dolor. Esto nos hace pensar que puede ocurrir dos cosas, que Casca enfrente a aquellas memorias que vivió durante este acontecimiento traumático, o que el hecho de estar cerca de Guts y la marca le hagan perder la memoria, y de ahí la advertencia de Skull Knight de que lo que Guts espera no necesariamente es lo que tiene que ocurrir. Realmente la historia nos dejó un cliffhanger bastante fuerte, da la sensación de que Berserk ahora está retomando el camino hacia el final, o al menos en lo que todos esperamos, la conclusión de esta obra maestra que retomó su publicación a finales del 2017 y ahora no estuvo enganchado a este grandioso momento. Gracias por ver el video.